Ale, estamos a puertas del día de San Valentín y como tú sabes, aquí en el Ecuador se exportan todas las rosas y las flores al resto del mundo para celebrar justamente esta fecha. Pero la Asociación de Exportadores y Productores de Flores han decidido celebrar este momento con algo muy especial, que es haciendo un helado de rosas. De rosas ecuatorianas que como dijo Tomás, están en todo el mundo, son las más buscadas sobre todo en esta fecha de San Valentín. Faltan 24 horas para San Valentín. Cientos de miles de espectaculares rosas ecuatorianas están a punto de ser entregadas en diferentes latitudes como una expresión de amor y de amistad. En Ecuador también intercambiaremos flores, quizás sin darnos cuenta del maravilloso producto que tenemos en la mano. Es por eso que la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador ha pensado en una loca estrategia para que nos enamoremos profundamente de nuestras rosas, convertirlas en helado. Lo parte fundamental de lo que estamos buscando es que el ecuatoriano tenga ese gusto por la flor ecuatoriana, la flor de exportación. Flores que están repartidas por el mundo pero que también están aquí junto a nosotros y no solo sirven para decorar, sino para sorprendernos con su aroma y su sabor. La flor tiene varios subproductos, puedes tener rosas, puedes tener claveles, puedes tener pompón, es decir, la flor que conocemos, pero también puedes tener subproductos como son las flores eternizadas, como son las flores tinturadas, como son las flores orgánicas para poder hacer, utilizarlas en comida. Quien estuvo a cargo del experimento fue Sergio, reconocido heladero de Quito, quien aprovechó para grabar un video para sus redes sociales. Como si fuera un ingrediente común y corriente, trituró, mezcló y decoró. En esta ocasión hicimos una combinación de frambuesa con fresa, le pusimos agua de rosas que es comestible y también le pusimos rosas trituradas para que te topes con la textura de la rosa. El helado está listo, el sabor inconfundible de la rosa se instala en las papilas gustativas y nos preguntamos, ¿por qué no se les había ocurrido esta idea antes? La gente se divierte un montón, además te estás comiendo un helado de rosas en una fecha muy especial, es el momento perfecto para compartir con tus seres queridos y algo tan folclórico como una rosa en la época de San Valentín. Creo que lo interesante de lo que vamos a probar ahora es que podamos hacer un helado, un helado de altura, digamos, en la calidad de altura y sobre todo que a la gente le guste. Pero no solo se trata de crear un nuevo sabor de helado, sino de que con esta simpática estrategia nos demos cuenta de lo valiosos que son nuestros productos florícolas. La floricultura ecuatoriana tiene una diversidad enorme de producción, tiene una diversidad enorme de producto, pero sobre todo tiene una cosa importante y eso es lo que me interesa que el ecuatoriano siente, orgullo, orgullo de hacer bien las cosas. El helado de rosas estará disponible solo por esta semana, si no le alcanza para comprar un ramo de exportación, entonces llévela a tomar helados y verá que igual le van a querer.